23 de agosto, de 2020. Este es un monólogo político, publicado en el blog, Prevaricador Anticastrista. Usaremos la voz de una presentadora, porque la careta parece femenina, pero está dirigida a todos los cubanos. Sin distinción de géneros. Tiempo de definiciones. Y no valen las caretas. Este post, solo lo he comenzado, y ya sé perfectamente que va a ser doloroso. Y no solo para mí, sino, para casi todos los cubanos que se atrevan a llegar al final de estas líneas, que os garantizo llevan el espíritu martiano en ellas. Personalmente, asumo la crítica como un ejercicio intelectual siempre bien intencionado. Y aunque, hasta mi compañera de viaje, después de 27 años de camino compartido, a veces me malentiende. Nunca iré, por la dentellada despiadada. Aunque lo parezca a veces. Si no como el maestro, a borrar la mancha que obscurece la obra bella. ¿Y por qué todo este introito? Porque hoy toca, hablarle a mis compatriotas, de coherencia y decencia. Un bien escaso, en esa isla de pesadillas. En la que los Castro convirtieron a Cuba. Donde consiguiendo amastrar a los cubanos, han logrado que esto les muevan la cola. Da igual si les arrojan un trozo de carne o un hueso blanco. Pero no solo eso es lo lamentable. Fuera, igualmente, muchos de mis paisanos, teniendo la posibilidad de ser verdaderamente libres, siguen encadenados en una prisión mental que desde La Habana les controla las horas de sol. Hubo un tiempo, en el que mientras los cubanos celebraban la intervención de la United Fruit Company y la Telephone Company, Castro lo exiso con ayuda del carnicero de Rosario, preparó las intervenciones de todos los negocios, y el cambio del peso cubano en un fin de semana. Amparado en la confortable sombra bolchevique, de quien recibió 162 misiles nucleares en prenda, y aunque solo los custodiaría durante unos días en territorio cubano, sus efectos radiactivos aún nos duran. Le hace embargo financiero. Entonces, el iluminado de Virán no supo calcular bien. ¡Qué raro! Los efectos, que a largo plazo tendrían amistarse a muerte con su vecino más cercano. Hoy es evidente, que Cuba ha entrado en términos históricos, en el desmoronamiento de un sistema que está obligado a desaparecer, pues replicar el comunismo chino requiere de tres condicionantes. Tener miles de millones de habitantes, recursos naturales incontables, y ser acreedor de los Estados Unidos. Y esas cosas, son imposibles para una isla de 11 millones, aunque nazca nuevamente. Y estoy hablando en términos cósmicos. Ellos están intentando lo imposible. Optan seguir con la represión, y con las corruptelas que les permiten tener lujosas propiedades, cuentas millonarias en el extranjero, y toda la riqueza que a lo largo de seis décadas, le han robado a quienes vienen escuchando que todo eso es del pueblo cubano. Aunque Liborio, no es que haya salido fuera a vacacionar. Si no, que ni siquiera conoce las maravillas de Cuba. Que las han reservado para pedófilos y viejos verdes, amén de una sarta de empresarios sin escrúpulos, que sabiendo que en Europa estos negocios son ilegales, aceptan en sus hoteles y empresa la subcontrata en bloque del personal cubano. Que como resultado, ven sustraído del dinero que pagan los inversores, a empresas como Palco, el 92% del salario real del trabajador, que para colmo agradece trabajar en el sector inversor. Porque, frente al resto de millones de cubanos hambrientos y desesperados, se siente un privilegiado. Y así las cosas. Mientras los opositores dentro, buscan desesperadamente llamar la atención del prójimo, y los exiliados fuera intentamos motivarles, estos sin fe en unos ni en otros, hacen lo que llevan haciendo décadas. Ponerse la careta. Aún vive, el familiar que me decía que no me hará frente al ventilador. Él, integrado hasta niveles castrenses en el sistema, era un privilegiado que con uniforme y todo, robaba todo lo que podía. En tiempos en los que era un don, hoy mantenido desde fuera como muchos, sigue llevando la careta por hábito. Mientras celebra los dólares, tanto, o igual, que una votación en contra del embargo en las Naciones Unidas. Esto, se repite en la Cuba castrista, porque los cubanos en su inmensa mayoría, decidieron desde hace mucho, asumir una doble moral. Y no sólo eso, sino que determinaron, que la careta sería, el primer artículo que comprarían con el cupón de canastilla, para alegría del poder corrupto y totalitario, que los ha hecho a su imagen y semejanza. Así pudo ese pueblo, romper relaciones con quienes salieron por Camarioca, o repudiar a los del Mariel, y luego de un tiempo cuando lo creyeron oportuno, aquí no ha pasado nada. O cambiar los crucifijos por la chapilla fidel esta es tu casa, olvidando el Padre Nuestro. Que luego con el tiempo y la necesidad de Dios, tornaron en un farfulleo sincrético. Otra de las actitudes muy conveniente para el tirano, que fomentó y avaló con tesis doctorales de ilusionistas, llamados intelectuales, que contribuyeron y siguen contribuyendo, y mucho, a la indecencia de los cubanos que hoy ignorantes por opción, prefieren esperar un milagro que los saque del atolladero, algo que ni se creen ni lo esperan, eso sí, careta en mano aunque se trate de Dios. Las alabanzas a su desgobierno en desfiles y plazas, las dan, desde la tranquilidad de unos dólares enviados de fuera, cuando no, conseguidos dentro a riesgo de que a quien ellos aupan, los mande a prisión, por contrabando o acaparadores. Así las cosas, las medicinas que tanto necesitan muchos de ellos, para tener un cuerpo medianamente apuntalado, les llegan de amigos o familiares, cuando no de donaciones. Pero ojo, no le digas que su potencia médica es un timo, porque eso sí que no, y muchísimo menos intentar demandárselo a quien debe proporcionárselas, aunque a ti sí que te las pidan, y no te permitan opinar sobre su desgracia de sistema. Eso sí, comparten las fotos de la tele nueva, o la casa comprada gracias al esfuerzo de quienes desde fuera, le solucionan lo que su gobierno no puede, y que algunos justifican con una frase, que resume la falsa moral, y que siempre escuche de niño. Fidel no sabe de estas cosas, como la esclavitud del personal sanitario, que sonrientes, buscan salir del país, y aceptan el secuestro salarial y familiar, con tal de ser tuertos en un país de ciegos. Aunque muchísimos de ellos, retenido y todos sus pasaportes, escapen a la primera, dejando en la mesilla de noche junto al carnet del PCC, la enviablada careta. Hoy, de esos 11 millones de cubanos, atrapados dentro de esa gran cárcel llamada Cuba Castrista, son pocos, descontando a los interesados del PCC, que tengan justificación para la doble moral. Primero porque ya se sabe que no hay proyecto. Ni un gobierno capaz de satisfacer ninguna demanda. Ni una cortina de hierro que sostenga la indecencia de la manipulación mediática que por años sostuvieron. Y además, porque frente al sufrimiento de todos sin distinción, por el hambre, los apagones, la insalubridad, y la mala atención sanitaria, solo tienen a una mafia exigiéndoles más aguante desde una comodidad indecente, a la que solo les es medianamente posible aspirar si son mantenidos por sus familiares en el extranjero. Y pregunto yo, ¿qué es lo que vale la pena en Cuba sostener? ¿Cómo para que los cubanos mirando a sus padres, y luego al mirar a sus hijos, tengan el cuajo de seguir poniéndose una careta? La comunidad cubana exiliada, corresponsable de este esperpento, no solo porque mira para otro lado, con tal de no meterse en situación, sino, porque portan en su gran mayoría, el pasaporte de la indecencia. Debería replantearse su realidad, y reconocer el chantaje emocional en el que están, para justificar lo injustificable y evitar un cambio de actitud. Pensar egoístamente, solo traerá un sufrimiento sin fin para todos, a uno y otro lado del charco, es este un momento histórico y aunque no lo creáis, todos estamos llamados a ser parte de él. Y renunciar a ello, será un fardo más, con el que cargaríamos en este camino de indignidad y renuncia, y ya sabéis perfectamente lo que pesa el arrepentimiento. ¿O no? Cubanos todos. La libertad está en cada uno, y solo se tiene verdaderamente cuando se es capaz de abrazar sin condicionamientos a la verdad y el amor, en su acepción humana más universal. Dime si necesitas que vuelva a empezar.